Hola mi querido Scorpio, aquí estamos con cada semana para ver cómo van a estar esas energías, recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo, ahora si te gusta y te resuena pues le puedes dar like, dedita arriba, la puedes compartir con tus amistades, no te la quedes Scorpio, recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o te soy Luna Ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenida, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es suscribirte, activar esa campanita para que te lleguen mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, además si no te llega la notificación no te preocupes mi querido Scorpio, entra directamente a mi canal de YouTube, tu gitana tarot y ahí vas a encontrar tu predicción, ahora vamos a ver cómo van a estar tus energías, vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles y guías a través del oráculo mi querido Scorpio, pero primero que nada quiero aclararte que mi voz sigue bastante como afónica, pero bueno, era más, fue algo más que una alergia, tuve un problema respiratorio como una bronquitis o algo así, que me tomó una semana de recuperación, pero quería compartirlo contigo para que supieras que mi voz está un poco así como que afónica, producto de un proceso de recuperación que estoy pasando, pero gracias a Dios todo está bien, pero no fue tan sencillo, ok, así que bueno, espero que tú te cuides para que no te pase lo mismo, yo te envío todas mis mejores vibras para que así sea, y si estás pasando por una situación como la mía, igual te envío todas mis mejores vibras para que te recuperes pronto, bueno, ahora sin más, envíame esas maravillosas energías tuyas hacia acá y vamos a ver cuál es tu mensaje, qué quieren tus ángeles y guías que tú Scorpio sepas en estos momentos, y te dicen que hay monstruos, qué pasa mi querido Scorpio, dice, es el momento de enfrentar tus monstruos y tus miedos Scorpio, dice, es lo mejor que te puede pasar, enfrentando tus miedos, eso hará que tú le restes importancia y el protagonismo, como dice, la importancia y el protagonismo que no se merecen, quiere decir, lejos de esconderte, de tratar de evitar las situaciones, no, simplemente enfrentalas y cuando tú le enfrentes, tú verás como, tú te liberas y como te sientes mucho mejor, ok, tienes el número 11 como número de suerte y tienes el número verde, tienes el color verde para ti, así que ahí lo tienes, ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor, mensaje para Scorpio, bien, esas maravillosas energías hacia acá, vamos a ver qué te quieren decir los ángeles del amor, y dicen que un nuevo amor, dice, mi querido Scorpio, alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro, ok, podrías estar en una relación en estos momentos, mi querido Scorpio, y vas a sentirte como que tu relación de pareja se revitaliza, se reenergiza, como que hay más pasión en el ambiente, como que vas a ver las cosas totalmente diferentes, siento que te lo vas a estar disfrutando, pero si tú estás soltera, soltero, pues imagínate que acá te dicen tus ángeles del amor que estés listo para la ocasión, porque se acerca alguien nuevo a tu vida, que va a despertar todo ese romanticismo que llevas dentro, ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, cuáles son tus energías, vamos a ver, Scorpio, energías, wow, tu primera carta, mi querido Scorpio, ¿qué te puedo decir? La rueda de la fortuna, ok, wow, tenemos acá un 7 de oros y tenemos acá, wow, la carta del mundo, bueno Scorpio, yo te puedo decir acá que esperes lo inesperado, ok, espera lo inesperado, siento que hay algo por lo que tú has trabajado mucho, hay algo que va a llegar a un cierre de ciclo, siento que algo, culminas una etapa en tu vida, pero abres una etapa nueva, una etapa llena de bendiciones, una etapa llena de logros, una etapa llena de éxitos, de conquistas, siento que viene una etapa totalmente diferente para ti, como que wow, algo que has esperado y algo por lo que has trabajado y siento acá un arduo trabajo y una gran paciencia de tu parte, pero siento como que el universo te va a premiar mucho más allá de lo que tú, por lo que tú has trabajado, así que wow, wow para ti, increíble tu energía, me encanta, maravillosa, ahora vamos a ver ese corazoncito, vamos a ver qué está pasando en el corazoncito, vamos a ver Scorpio, tenemos acá un 8 de oros, tenemos la carta del loco y tenemos acá el colgado, fíjate, vamos a esperar, vamos a poner una pausa acá en esta parte del amor, fíjate, yo te puedo decir aquí, Scorpio, Scorpio, hay algo que se está, hay algo que el universo está trabajando para ti, ok, siento que vienen para ti cosas diferentes, siento que vienen éxitos, vienen logros, pero además siento que viene, podría ser un viaje muy esperado, viene algo como que te va a hacer sentir pleno, te va a hacer sentir como en la cima del mundo, te vas a sentir súper, como que wow, es algo muy grande, ok, es algo muy grande, así que prepárate para lo que viene, en tu corazoncito, vamos al corazón, sí, acá te dice la carta del loco que viene alguien nuevo a tu vida, por supuesto, si estás soltera, soltera, llega alguien nuevo y es alguien a quien tú le vas a dar una oportunidad, ok, es alguien que quizás puedas conocer en el trabajo y puedo sentir que puede ser alguien, una persona muy trabajadora, siento que vas a dejar ese modo de sacrificio, que vas a dejar de estar pensando solamente en todas las cosas que tienen que ver con tu vida y dejándote a ti para el final, esta semana vas a pensar totalmente diferente, esta semana vas a estar pensando en ti, en qué es lo que realmente tú deseas, quizás esos miedos, ese pánico a una nueva relación, quizás vas a dejar ese miedo a un lado y te vas a dar la oportunidad con esta persona que puede estar llegando a tu vida, si estás en una relación de pareja, siento como que vas a darle la oportunidad a, te vas a sentir como trabajando tu relación, te vas a sentir como que vas a dar lo mejor de ti para que esta relación funcione y dejar de ver toda la parte, ver las cosas como un sacrificio o como una obligación, sino que te lo vas a estar disfrutando, vienen cambios en tu perspectiva de pareja, es decir, vienen cambios en la manera en que tú estás viviendo tu relación en estos momentos si estás en una relación, pero como te digo, si estás soltero o soltero, vístete para la ocasión porque viene alguien nuevo a tu vida, así que mantente arregladito toda la semana porque puede ser cuando menos te lo imagines, tienes muy marcado ahí a los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, pero que muy marcado, ok, así que si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tienes en su luna ascendente Venus, ahora vamos a ver mi querido Scorpio, la familia Energías, wow, nueve de copas, tenemos un diez de copas y tenemos la carta del diablito, bueno, en la familia me dice que vas a estar como que, como te digo, aquí yo siento como que tú podrías ser de esos Scorpio que estás muy pendiente a la familia, que todo tiene prioridad antes que tú, eso te hace sentirte un poco obsesionado, muy controlador, como que te sientes demasiado obsesionado por mantener la paz y la armonía de la familia, sin embargo, esta va a ser una semana totalmente diferente, aquí siento una energía familiar totalmente en amor, totalmente siento el apoyo, siento que tu familia va a estar feliz, si tú conoces a esa persona especial o si tú te das una oportunidad o una segunda oportunidad puede ser con tu persona especial donde hubo quizás algún tipo de alejamiento, entonces ustedes tómalo en tu caso como resuene, siento el apoyo de la familia, siento la alegría por ti, siento que hay muchas cosas que podrían materializarse en estos momentos, acá siento deseos hechos realidad, aquí siento que podrías tú también, alguien de tu familia podría estar recuperando la salud, mi querido Scorpio, algo que va a hacer que ustedes celebren la vida, que ustedes estén más unidos que nunca, siento que viene una etapa en estos momentos donde la familia va a ser un punto muy clave, muy importante para ti y para todos en general, así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver el bolsillo, las finanzas, cómo está esa energía para mi querido Scorpio. Ok, tenemos acá la carta del ermitaño, tenemos la carta de la muerte y tenemos acá la emperatriz. Wow. Bueno, acá fíjate, en materia de economía yo te puedo decir que acá siento que tú has estado muy, como decir, buscando muchas respuestas en ti mismo, has estado muy encerrado en ti, pero has ganado mucho en como en autoestima, en mucho como en poder tener una visión totalmente diferente, quizás en valorarte un poco más a ti mismo y siento como que vas a estar rompiendo como patrones viejos. Puedo sentir aquí que viene un cambio grande, pero un cambio de ti para ti, viene la terminación de un ciclo en tu vida. Siento que, te siento como transformándote, siento que tu economía se transforma y te puedo decir que esa etapa que has vivido, esa manera de ver las cosas, esa manera de, cómo decir, de analizarlo todo y de valorarte más a ti, yo te puedo decir que te va a estar llevando a ti a esta emperatriz. Siento que tu economía viene más fértil que nunca, siento que tu economía se vuelve abundante, te puedo decir que vienen cosas nuevas, podrías tú, mi querido Scorpio, sentirte listo, lista para darle nacimiento a un proyecto, quizás para romper con tu antiguo trabajo e irte por tu cuenta, tómalo en tu casa como resuene, pero acá viene un cambio drástico, viene un cambio drástico para ti en tu economía y es un cambio muy a tu favor, es algo que es el momento correcto y quizás estas primeras cartas que tuviste aquí tienen mucho que ver con eso. Siento que estos monstruos y miedos también pueden tener que ver con tu autoestima, con la seguridad en ti mismo para hacer cambios en tu vida y siento como que sí, que vienen cambios y cambios todos muy favorables para mi querido Scorpio, así que ahí lo tienes, tu economía crece, se multiplica y siento que las cosas van a ser mucho mejor para ti, pero además te veo en control y te veo feliz de lo que vas a estar logrando. Vamos a ver si estás estudiando o te estás superando. Tenemos acá un 5 de copas, tenemos acá un 9 de bastos y te veo acá con la carta de los enamorados. Bueno, acá fíjate, puedo sentir que si tú estás estudiando en estos momentos, te estás superando, lo que estás haciendo, lo estás haciendo de corazón, es algo que te apasiona, es algo que te gusta, es algo por lo que te estás sacrificando mucho, algo que te está costando trabajo lograr, pero siento que ese amor, esa pasión, esas ganas de lograrlo, es lo que te va a ti a hacer salir adelante, mi querido Scorpio, así que ahí lo tienes, viene mucha persistencia de tu parte, vas a estar quizás y se te va a hacer un poquito difícil los horarios, quizás los tiempos en que tienes que dedicarle a la parte del aprendizaje, pero ese amor, esa pasión, eso que tú sientes cuando estás alimentando tu alma, es más fuerte que las dificultades que estás teniendo para lograr tu objetivo, así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver qué posible evento inesperado podríamos tener para tu semana, mi querido Scorpio. Vamos a ver, wow, nueve de oros, un cuatro de espadas y tenemos una reina de oros. Bueno, mi querido Scorpio, bueno, si es tu caso, te puedo decir que es como que llega para ti el momento de recuperarte, es el momento quizás de tomarte unos días libres, de descansar, de disfrutar lo que has ganado hasta ahora, de, ¿cómo decirte? De sentirte en control, de sentirte como estable. Siento acá que vas a estar, va a suceder algo en tu semana donde tú vas a sentir que todo es como que es el momento para ti, que tú te mereces ese descanso, que tú te mereces darte ese gusto, ¿por qué no? Cómprate algo que te guste, quizás te lo regalen, pero quizás tú te veas haciendo una inversión en ti. Y si fíjate, si tú eres de los Scorpio que estás pensando en hacerte un retoquito estético, en hacer algún tipo de cambio de imagen, yo te digo que estás muy bien auspiciado para eso, así que aprovecha toda esta energía, Scorpio. Y ahora te voy a dar un consejito y este consejo es de tus ángeles y tus guías. Vamos a ver qué te quieren decir. Energía es hacia acá. Y dice que no temas ser poderoso, mi querido Scorpio. No corres ningún riesgo. Sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso que beneficia a otras personas, tanto como a ti mismo. Es decir que todo eso que tú estás logrando es para tu beneficio, pero para las personas que están en tu entorno también. Así que, ¿qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. Chao. Chao.